Con el fin de brindar atención de calidad y soluciones a los clientes de alto consumo que son alrededor de 3.000 solo en la zona norte, la empresa Energía Honduras sostuvo una reunión con ellos. Hemos hecho el lanzamiento del nuevo portal para altos consumidores, en el cual cada uno de ellos va a tener una aplicación en la que pueden consultar online el consumo y cómo se está comportando la energía en sus procesos productivos y en sus empresas. Bueno, directamente altos consumidores, pero ¿qué se estará haciendo al respecto con ellos? ¿Se les estará haciendo algún análisis o qué más? Sí. Hoy estamos lanzando, además de la aplicación, la nueva atención personalizada que le vamos a brindar. Vamos a tener unos ejecutivos de cuenta, los cuales van a estar día a día trabajando con ellos de la mano y le van a solucionar todas las solicitudes, peticiones, cajas y recursos, además de que pueden acceder a la aplicación en el momento en que lo requieran. ¿Esa aplicación a partir de cuándo va a estar disponible? Ya está disponible para ellos, ya tienen sus usuarios, tienen sus passwords, ya pueden ingresar a verificar qué está pasando con su cuenta de energía. Cuando me indica altos consumidores, ¿cuánto es lo que consumen a diario? Bueno, altos consumidores es un rango que tiene la empresa de más de 4.000 kW mes, promedio mes, durante el último año se considera un alto consumidor. Es una buena iniciativa en vista que nosotros siempre hemos tenido problemas de carácter informativo y ahora veo que vamos a tener un mejor acercamiento para poder exponer los diferentes tipos de problemas que manejamos a nivel industrial, ¿verdad? Que sí he notado que están haciendo una gran labor en vista de que yo estoy en un sector aquí en salida de Río Blanco, todo este sector de acá, normalmente con una ligera lluvia y se disparaban todos los circuitos y nos quedábamos sin energía hasta por 24, 48 horas. Y sí, sinceramente, he notado que hay un cambio realmente de mejora en el sistema, ya nos están dando esos disparos por truenos y cosas que antes era bien común, ¿verdad? Se espera beneficiar con arreglos de pagos a los consumidores finales altos. Con la PN Cámara, Sector Benjivar, les informó Raman Paz, Noticias.